Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, es muy importante a la hora de armar un pastoreo racional boicín, es la cantidad de potreros que debemos tener en nuestro sistema. Es una pregunta que nos está llegando muchísimo, todos sabemos que cada vez es más difícil la rentabilidad, es muy chica en nuestras empresas, entonces nos vamos a meter de lleno en lo que es la cantidad de potreros que necesitamos tener en un sistema pastoreo racional boicín. Les voy a explicar una manera que yo utilicé cuando empecé mi sistema en el 2018, fines de 2018, principios de 2019, para bajar esos costos. Así que, y vamos también a trabajar en la computadora. La cantidad de potreros que debemos tener se basa en la época más crítica del año, es decir, en la época en la que a mí me demora más una pastura desde que la comí hasta que la volví a pastorear. En la época que a mí me demora más en crecer esa pastura y llegar al punto óptimo de reposo, esa es la época más crítica. Entonces, para saber qué cantidad de potreros necesito tener, lo primero que debo identificar es la época más crítica. En mi caso, en Uruguay, y en gran parte del Uruguay, la época más crítica, obviamente sacando eventualidades, que últimamente se han repetido, como la seca, ¿no? Pero la época más crítica es el invierno. Es decir, que en el invierno la tasa de crecimiento de la pastura es muy baja. Entonces, se demora muchísimo en volver a comer ese potrero que ya fue pastoreado. Entonces, cuando sacamos el cálculo de cuántos potreros deberíamos de tener, lo hacemos en base a la época más crítica. El otro extremo, digamos, la contraparte, es la primavera. En la primavera, nosotros, es la época más rápida en la que volvemos a comer un potrero. Entonces, serían los dos extremos. La época más crítica y la primavera sería la época más rápida. Ahora nos vamos a centrar en la época más crítica, que es el invierno. Cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé, cuando fui, me arrendé en el campo, traje el ganado, lo eché y empecé a armar potreros, pensaba que la cantidad de días que debía dejar en el campo era de 90 días, en invierno. El tiempo de descanso era de 90 días. Es decir, que un potrero lo comía hoy, lo dejaba y volvía a comerlo casi a los 90 días. Entonces, haciendo diferentes ensayos y pruebas y demás, me di cuenta que, en realidad, no eran 90 días, eran 120 días lo que yo tenía que dejar en ese campo natural, el tiempo que debía dejar pasar, para volver a comer ese potrero y que esté correctamente en el punto óptimo de repente. Entonces, lo primero que deben hacer es, según la zona en donde ustedes estén, es ver cuál es la época, como les decía, la peor época del año y, en base a eso, decir, bueno, se demoran 60, 40, 30, 120 días. Entonces, una vez que tenemos esa información, lo que nosotros tenemos que hacer es, en base a la cantidad de días que los animales están dentro del potrero, estimar la cantidad de potreros que necesitamos para entrar a los 120 días en la época más crítica. Vamos a un ejemplo para entender un poquito mejor esto. Sigamos con el caso nuestro, puntual. Como les decía, en loma blanca, la cantidad de días que deben transcurrir son 120. Supongamos que los potreros, nosotros, tienen un tiempo de permanencia de un día. Por lo cual, necesitaría 121 potreros para entrar en la época más crítica, en el punto óptimo del reposo, el potrero que ya comí. ¿Se entiende? Si el tiempo de permanencia de un potrero es de dos días y el lapso más largo de descanso que yo voy a dejar en el año son 120 días, debería de tener 60 potreros. Mínimo, 60, 61 sería lo ideal. Porque yo tengo esa cantidad de potreros, 60, por dos días en cada uno y voy a terminar entrando a los 120, 120 y poquitos días al potrero que ya está en el punto óptimo del reposo. Si el potrero es de tres días, tienen que sacar exactamente la misma cuenta. Dividen 120, en este caso, divido tres, y traten de agregarle uno para entrar exactamente el día pasado el punto óptimo del reposo. No pasa nada que uno entre un poquito pasado el punto óptimo del reposo por uno, dos o tres días. Y menos aún en invierno. Entonces, esa es la manera de calcular la cantidad de potreros que necesitamos para pastorear de manera eficiente. Ahora, una cosa que vamos a hacer, lo vamos a centrarnos en la computadora para ver esto más detalladamente. Porque, les voy a dejar la incógnita, en Loma Blanca nosotros tenemos 32 potreros y no estamos más de dos días en cada potrero. Así que, vamos a ver la computadora. Ah, antes de que me olvide. Antes de que me olvide. Acuérdense que se pueden suscribir a www.lavacasavia.com donde van a recibir información en su correo electrónico totalmente gratis todos los meses. Y de mucho valor porque esa información la pueden usar en su propio campo en el día a día. Así que, se suscriben. www.lavacasavia.com Lleva dos minutos. Menos de dos minutos. Y vamos a compartir con ustedes una cantidad de información. Pero vamos a ver lo que estamos hablando a la computadora. Bueno, ahí estallamos el campo de Loma Blanca. Bueno, hay otros campos que aparecen ahí. El de Florida, que estoy asesorando. Otros campos en Navalleja. En Rocha también. Pero vamos a entrar en el primer campo que es donde armé el primer diseño. Bien. Y en mi propio campo, ¿no? Como campo arrendado. Este campo, como pueden ver, Loma Blanca son 97 hectáreas. Lo que está en negro es el perímetro del campo. Todo lo que está en negro es el perímetro. Lo amarillo son potreros móviles. Es decir, que se arman y se desarman. Como los comenté, es una excelente opción para bajar los costos de inversión. Es algo que generalmente, cuando hacemos asesoramientos, cuando todo quiere asesorar un campo, cuando me llaman por un campo, es una opción que tomamos casi siempre. Porque no solamente baja los costos de instalación, de equipo, porque no necesito un equipo tan grande, sino que además tengo mucho menos mantenimiento, costos de mantenimiento, ya sea por mano de obra, que tengo que dedicar a mantenimiento o insumos para mantener. Entonces, los potreros móviles que se arman en el momento es fundamental para bajar esos costos, para poder iniciarse en un sistema de pastoreo racional boicino. Entonces, lo rojo es fijo, como les decía, amarillo. Y todo esto rojo que está acá es la calle. Todo esto es calle, todo esto es calle. Bueno, estas son imágenes del año 2022, bastante vieja. Si miran por acá, está el ganado acá. Bien. La calle, como hablábamos la otra vez, siempre, siempre es recomendable que vaya una fuente de agua que no sea de la cual se suministra agua a los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos la bomba, el pozo acá, perdón, que carga la casa y de la carga salen agua para todos los potreros. Y si ustedes ven, como hablábamos la otra vez, la calle principal, la que viene por acá y la que viene hasta acá, se va a untajamar. Porque como nos pasó, y suele pasar, o puede llegar a pasar, la bomba se puede llegar a romper, puede haber una rotura en la bomba o en la cañería. Entonces yo tengo un respaldo, abro la calle y los animales van al tajamar y puedo salir a comprar los insumos o contratar las personas que me arreglen la bomba si no la puedo arreglar yo. Y que los animales sigan tomando agua y los puedo tomar una decisión con tiempo y bien. Y no andar a las corridas y comprar o arreglar cualquier cosa. O romper todo un sistema de pastoreo que tengo armado y que tengo planificado trayendo los animales para un potrero de estos porque me falló la bomba. Entonces, como hablábamos, es muy importante que sean, por ejemplo, en nuestro caso 120 días, ¿no? Que necesitábamos estar, necesitaban los potreros de descanso. Entonces, como ustedes ven acá, si ustedes miran la cantidad de potreros, pausan el video y lo cuentan, se pueden dar cuenta que no tenemos 120 potreros. Acá hay 31 con este que estaba acá, que no está marcado. Este es un croquis. Pero tenemos toda esta área, que ahora vamos a entrar en eso, que es el pulmón. Yo el primer año lo que hice fue armar todas estas parcelas que estaban acá y fui probando y le fui ganando espacio a esto que le decía recién que se llama el pulmón. Entonces, una cosa mixta que se puede hacer para empezar es armar cierta cantidad de potreros y dejar una superficie sin subdividir. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos, como les decía recién, son 31 potreros. El tiempo de permanencia nuestro dentro de cada potrero es de dos días. Como saben, nosotros le abrimos parcelas de 2.500 metros, trabajamos con cargas muy altas, es más un pastoreo de ultradensidad. Entonces, dentro de esos potreros, según la época del año, estamos aproximadamente dos días, un día y medio, varía. Entonces, si ustedes multiplican 31 potreros por dos días, nunca les va a dar los 120 días. Faltan otra cantidad de días. Entonces, lo que hacíamos es, en esta zona que está acá, es echar los animales a esta zona, esta parte del campo se reserva en otoño, que es donde nosotros producimos buena cantidad de pasto, y en primavera, que es la mejor época de pasto, para pastorearla. En verano, si era necesaria, o si no, damos pastoreo, como hicimos al principio, o pastorearla en invierno. Y ahí, yo cubro todos los días que me faltan para entrar de nuevo en el pastoreo racional boicín. Entonces, veámoslos acá. ven como esta zona, toda esta área, que son treinta y pico de hectáreas, si nosotros miramos, acá vamos a marcar la topografía, el nivel, digamos, a mostrar el perfil de elevación, ahí lo va a calcular, es una zona que tiene un bajo ahí, un buen bajo, y acá hay una zona más alta. Entonces, lo que hacemos es subdividirlo, es muy importante que esta zona, si pueden, la subdividen con los mismos carreteles que tienen para los potreros móviles en el PRB. Entonces, le pueden partir esta zona, por ejemplo, que son treinta y dos hectáreas, nosotros después terminamos haciendo potreros de dos hectáreas, que al fin y al cabo era más o menos el mismo que el PRB. Pero, lo que hacemos es subdividirlo por ambientes y comerlo por ambientes. Como ustedes veían recién, en el perfil de elevación, esta es una zona muy alta, que tiene un tipo de pasto, un suelo superficial muy bajo, hay mucha piedra, bueno, se ve acá la piedra. Entonces, esto es un ambiente bien marcado, este era otro ambiente bien marcado, este ambiente era un ambiente de transición y este es un bajo muy, muy bueno que había ahí. Entonces, lo que hacíamos o lo que hacemos para esperar, para entrar en el PRB es pasar los animales a esa sección del campo y con los mismos carreteles uno puede llegar a subdividirlo y armar cuatro, cinco, seis potreros. Obviamente, cuanto más mejor, pero la idea es ir viendo cómo funciona y cómo rota el animal en el PRB y si no tenemos la inversión, como me pasó a mí cuando arranqué para hacer la cantidad de potreros que quería, tenía el área del pulmón que con los mismos carreteles iba y lo subdividía en un principio y lo hacía de cinco, diez, diez hectáreas y después lo fui ajustando cada vez más porque me di cuenta de que el sistema era muy, muy, muy eficiente. Entonces, eso es un poco lo que le quería comentar hoy. Pueden empezar con un sistema si tienen el capital suficiente, pueden empezar con un sistema neto, digamos, armar todos los potreros necesarios o pueden empezar con un sistema mixto y aprovechar los mismos carreteles que usan para el PRB en tener un pulmón y echar los animales al pulmón y subdividirlo. Lo mejor, obviamente, es tratar de tener varias parcelas, tener la cantidad de parcelas adecuadas para volver a entrar en el punto exacto, pero como hablamos implica una inversión no siempre se puede hacer a veces hay que ir a poco para ir probando y generar ingresos mejorar los ingresos y ahí ir tomando otras decisiones e invertir dinero de esos ingresos extra que hicimos en insumos. Y el pulmón suele ser una muy buena opción o por lo menos a mí me dio muy, muy buen resultado. Espero que este video les haya servido. Recuerden que pueden cualquier consulta que tengan nos pueden escribir acá abajo en los comentarios. Acuérdense en registrarse en La Vaca Sabia si les gustó y les sirvió el video, si les pudo aportar algo regálenos un like si quieren compartirlo genial y si no nos vemos en la próxima por más kilos de carne más litro de leche y lana de mejor calidad nos vemos en la próxima. Un abrazo.